¡Feliz! 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 ¡Pégate en el 17! ¡Pégate en el 17! ¡Portero! ¡Se comen! ¡Feliz! 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 ¡No te saca a vos! ¡Ya legal mucho! ¡Feliz! 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 Le ganas, le ganas, le ganas Le ganas, le ganas Sacala de uno, Tano Usted va a cambiar de puta Usted va a cambiar de puta ¡Cambia el campo!